La Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco A partir de este acuerdo que busca dotar de bicicletas y ciclopuertos algunos centros universitarios con el propósito de generar un esquema de movilidad para las regiones donde es más complejo el tema del transporte, es para la Universidad de Guadalajara un motivo de particular y especial importancia. La construcción e instalación de ciclopuertos será tarea de la Universidad de Guadalajara al mismo modo que la compra de más bicicletas para el uso de personal académico según informó el rector general. Por su parte, el Secretario de Desarrollo e Integración Social, Salvador Rizo, agrega que aunado al programa de movilidad no motorizada, el convenio además fija trabajos de colaboración entre la Casa de Estudios con la participación de prestadores de servicio social y el constante intercambio de publicaciones de interés. Necesitamos abrir espacios de diálogo y debate público ante quienes estudian el comportamiento de nuestra sociedad. Queremos sumar conocimientos y visiones para mejorar nuestra función e innovar siempre. Debemos escuchar y decidir juntos. El recurso destinado para el préstamo de bicicletas y creación de ciclopuertos es de 53 millones de pesos, con lo que también destinarán 37 camiones de transporte público adaptados con rampas para discapacitados y racks para el traslado de bicicletas en los 37 municipios que abarcan la región Valles, la región Ciénega y la región Norte de Jalisco.